¡Puta madre! El siguiente caso es impactante y se hizo viral en las redes sociales, una familia a la cual un asesino serial le había asesinado a su hija en el cementerio donde se encontraba enterrada, constantemente les robaban los adornos y los juguetes de las tumbas, así que decidieron poner una cámara de seguridad. Lo que registra la familia es impactante, ya que el pequeño fantasma de la niña le lleva flores a su propia tumba. Vamos a ver este impactante documento. El siguiente caso es impactante, ya que el pequeño fantasma de la niña le lleva flores a su propia tumba. En un concierto de rock en Estados Unidos, un aterrador asistente se dejó ver de una manera bastante discreta. Vamos a verlo. En Colombia sucedió un hecho que se viralizó de inmediato. El vigilante de un centro comercial al parecer tuvo un encuentro paranormal con uno de sus compañeros muertos y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Vamos a verlo. La cámara lo notaron que hablaron solo, apenas terminó el día de hablar con el espíritu y a su compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Dijo que era que estaba hablando con su tanito digital y resulta que acababan de informar que el señor se había muerto. La cámara lo notaron que el señor se había muerto. La señora de televisión colombiana tomó el caso para investigarlo y entrevistó a los protagonistas de la historia. Vamos a ver este interesante reportaje. Las cámaras de seguridad muestran al vigilante hablando solo. Incluso muchos pensaron que tenía sus manos libres y hablaba por celular, porque la conversación no se ve a nadie más. Tras unos segundos, levanta el tuyo y como muchos se saludan y se despilen en tiempos de coronavirus. Se acomoda la mascarilla y sigue conversando. Y aquí viene lo sorprendente. Mi amigo llega y me saluda de puño y todo, incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en el tercer piso en común. La isla es el centro comercial donde trabajaban juntos desde hace más de 10 años y el único que vio a su amigo fue Freddy. Del otro lado de las cámaras sus compañeros estaban alarmados, preguntándose qué le pasaba al guarda. El coordinador se percata que nuestro guarda de seguridad, Freddy, estaba dialogando con alguna persona y le pregunta con quién estaba dialogando. Cuando vemos es que él nos cuenta que estaba dialogando con un joven que le decían en el centro comercial de la isla, el Chavo. El Chavo era el sobrenombre de Joaquín Antonio Luega, de 28 años de edad. Y pocos sabían que había muerto hace unas horas por un cáncer de estómago, incluido Freddy, quien sin dudarlo, asegura que lo vio y habló con él. No sabía que estaba hablando con un muerto. Sí, mis compañeros en cámara, en el interior. Ellos no me informan que estoy hablando solo. Sí, quedó literalmente sin información. En el video se ve como Freddy, cuando le cuentan por radio que Joaquín Antonio estaba muerto, porque alguien los llamó para informarles. Salta de la silla y mira hacia el lado, a donde había caminado su amigo. Sentí que se me puso la piel como un cuero de gallina y sentí nervios. Entonces me fui, prendí las luces, pasé revista, llamé a estos compañeros que estaban en los otros pisos y abajo les comenté. Como el vigilante Matute estaba convencido que había hablado con un muerto, lo mandaron al médico para que revisara su salud mental. Al otro día nos vamos a una valoración médica para determinar que está en completas condiciones de salud y hoy continúa nuevamente laburando con nosotros en el centro comercial. El difunto era un trabajador del aseo que había llegado a Bucaramanga buscando una mejor vida. Su único familiar le pidió a su espíritu que descanse en paz. Que vaya a descansar ya porque ya quemas de aquí en la tierra. Ahora cuando Freddy ve el video se pone nervioso de pensar lo que vivió, pero asegura que por algo le pasó esto en su vida. Literalmente estoy hablando con un fantasma, no me di cuenta en ningún momento. Nuevamente el joven David Hernández, el cual ha experimentado y registrado diferentes sucesos paranormales que ocurren en su domicilio, transmite un nuevo directo y se vuelve viral de inmediato. El lente que lo acosa una vez más queda registrado de una manera sumamente aterradora. Vamos a ver lo que registro. Son las 8.14 de la noche y solamente voy a dejar grabando con mi flash y voy a apagar la televisión. Bueno, parece que ya está comenzando a grabar en vivo. Bueno, ahorita 26 de agosto, ya siendo de noche pues voy a comenzar a grabar en vivo. Y a sugerencia de muchos de ustedes que me lo pidieron, pues también estoy aquí colocando la harina. Voy a cerrar la puerta un momento. ¡Hola! 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 Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Hace un frío horrible! ¡Hace demasiado frío! ¡Puta madre! ¡Déjame salir! ¡Hace un frío horrible! Los chingados. Las campanas se están moviendo. ¡Hace un frío horrible! ¡Hace un frío horrible! ¡Hace un frío horrible! ¡Hace un frío horrible! La verdad es tu madre, es una pesadilla, una maldita pesadilla, no, no, no comprendo, no, no entiendo, no entiendo, uy, puta madre, de verdad, estoy muriendo de frío, no, 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 no. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.